muy buenas mis creacioneros creacioneras y hoy vamos con las compritas que hice por allí por houston la primera parada que hice fue en el michael's porque ya sabéis que en el johan no encontramos la zona kraft era solo de textil y no teníamos tiempo para irnos 20 y pico kilómetros que quedaba el otro johan compré si una camiseta negra y diréis una camiseta negra no había ninguna en españa pues sí pero la camiseta costó 3,33 dólares y es de 100% algodón que es para hacer esto de con la impresora para ponerle aquí letras o dibujos o demás imprimirlo y plancharlo aquí pues y es para camisetas negras luego estaban de oferta los micro estos cogí solamente los de tres puntas había también de cinco puntas creo diferentes pero bueno me interesaban éstas así la más finita sobre todo esa de ahí y bueno como estaba muy bien de precio me costaron estos seis dólares los tres en la zona de de halloween que ya veis que sale en el vídeo compré esta cinta que me pareció súper chula me costó dos dólares lleva 4,5 metros sellos me cogí este sello que lo andaba buscando desde hace mil siglos o más lo de los tarritos y como había diferentes tamaños pues me gusta mucho porque para hacer regalitos y eso se les puede poner este tipo de etiqueta y tiene aquí el for y from me costó 9,99 dólares y luego ya de ofertillas que estaban a dos dólares este que es también para halloween que no tenían nada de halloween y me moló mucho la idea de cogerme algo de halloween y luego este que me pareció preciosa la frase que también costó dos dólares y éstas fueron las cositas del maicos después en la súper tienda que me llevó la doctora súper súper tienda que había de todo de todo de todo ya lo visteis en el vídeo comprensí una pistola de silicona diréis también no hay pistola de silicona allí pues es que no no encuentro ninguna así pequeña con el botoncito este del on y el off y quería una con este botón porque es que si no luego yo no me apaño yo si no se va escurriendo todo se me olvida que tengo que desenchufar y es un rollo que compré el taqui porque estaba muy buen precio quería el del tapón así porque así ya tengo uno y lo relleno con los otros que no tienen el tapón así y listo cogí el cuadernillo de rodilla de tamaño así pequeñito como mi mano más o menos ya ves pero es rayada como veis estuve ya practicando no os puedo decir los precios de esto porque dejamos el tique allí pero os digo que la tienda era muchísimo más barata que el michael muchísimo más los rotos estos de pente que estaban agotados aquí ya por tiendas entonces me los cogí allí que también lo sabía y los había sueltos también escogí sólo estos y me cogí el amarillito para tener así varios en estos que me encantan me encanta el de hacer embos con punta de pincel mira entonces bueno probaré a hacer algo de embos con lettering y por el otro lado es así para hacer como el doble y nada esas han sido las compritas allí no he comprado mucho más me cortado bastante bien porque bueno aproveché también para comprarme pantalones que nos compramos levis por 20 dólares o sea a 18 19 euros imaginaros unos levis sí entonces compramos cosas así luego unas converse bueno ya veréis por el instagram que subiré algo y si no en el snapchat también que nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao